En España preocupa que se repitan imágenes como las de años anteriores, por eso se han tomado medidas. Si no hay, no hay. Hay que respetar y punto. En el País Vasco, en Guernica, el ayuntamiento ha decidido suspender sus fiestas patronales. O sea que yo perfectamente estoy de acuerdo, tanto aquí como en Bilbao. El año pasado estas celebraciones provocaron un brote en el municipio vizcaíno. Yo creo que responsabilidad de cada uno y cada uno sí tiene que saber lo que quiere hacer. En San Sebastián algunos venían hoy con ganas de disfrutar de la Semana Grande. No hay fuego artificial, que es lo que quería yo ver. Pero por segundo año consecutivo han sido suspendidas y para evitar cualquier tentación festiva se ha reforzado la seguridad. Lo que hemos visto más policía de lo habitual de estos días. Al igual que en la localidad valenciana de Cullera, a partir de las 12 y media estará prohibido el acceso a sus playas. Tenemos que hacer botella en alguna parte. Lo que no se quiere es repetir imágenes como las del fin de semana pasado. Intentar abrirlas para eso, o sea que se consuma lo mínimo y ya está. En Barcelona las fiestas de gracia se celebran pero de forma típica. Las medidas son estrictas pero bueno yo pienso que es lo que se tiene que hacer. Será necesario reservar una entrada. Un poco raro pero nos hemos de adaptar. Para disfrutar así de forma segura.